de la Virgen de Concepción, mañana se celebra el Día de la Virgen, es por ello que ya a esta hora estará recorriendo las calles de la Zona 1 capitalina, específicamente el Cerrito del Carmen, es allí donde estará por las restricciones de la pandemia COVID-19, no se hará como en años anteriores. Tenemos imágenes que nos llegan desde el Cerrito del Carmen de cómo se está llevando a cabo este recorrido. Luego de este recorrido estarían realizando la quema, la tradicional quema del diablo, estaremos haciendo contacto con el equipo que tenemos en este lugar para que puedan ustedes ser parte de lo que se está realizando en el Cerrito del Carmen, esto como parte de las tradiciones de nuestro país. Gracias por la pandemia, hay un pequeño grupo que se logra reunir para poder realizar este recorrido a la Virgen de Concepción, como usted lo puede ver en pantalla, no hay aglomeración, no hay una cantidad de significante de personas, es un grupo pequeño, es un grupo minoritario el que se encuentra participando en esta tradición. También logramos escuchar algunas bombas que se logran apreciar al fondo y por supuesto las imágenes que usted puede observar gracias al equipo que se encuentra en ese lugar, equipo de TN Todo Noticias. Estas son las imágenes que tenemos, recordemos que la tradicional quema del diablo consiste en poder quemar basura y sacar a la calle todo lo que ya no se usa, todo lo que ya no se utiliza. Esta ha sido una tradición guatemalteca, donde la Virgen de Concepción realiza un breve recorrido. Son imágenes que tenemos y las dejamos con el audio ambiente del lugar. La declaró Inmaculada, Inmaculada Concepción. Recuerdo que la teología, esto fue un tema muy difícil, porque los teólogos decían que solamente Cristo puede redimir y puede salvar del pecado. Pero Dúscoto, un teólogo franciscano enamorado de María, sacó la idea que la Virgen María fue preservada en previsión de los méritos de Cristo Jesús. Y el Papa, con su autoridad infalible, declaró el dogma de la Inmaculada. Lógicamente, este dogma depende del hecho de la maternidad de María, el dogma del concilio de Nicea, de los primeros siglos del cristianismo, cuando declararon María, madre de Jesús, como hijo de Dios. Así que de esta maternidad divina brota también el privilegio, la gracia de la Inmaculada Concepción. La Virgen María, apareciendo en Lourdes, se presentó, yo soy la Inmaculada, y lo dijo la pequeña santa a la cual aparecía, que no entendía qué significaba todo esto, pero la presentó como la Inmaculada Concepción. Es una fiesta que nos invita a la devoción, a ponernos bajo el manto de María, para que ella nos proteja, nos acompañe y nos defienda siempre. La quema del diablo, que es una tradición aquí en Guatemala, no es solamente quemar lo político que se porta mal, y quemar lo que es malo, y quemar lo que es feo, y quemar lo que es triste, lo que destruye un poco nuestra patria. Así que esta costumbre de quemar el diablo, sea el signo del esfuerzo de buscar el bien y de purificar un poco nuestro ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!